El compromiso que hicieron recientemente las autoridades de la Zagarpa para finiquitar todos los apoyos pendientes reactivará la economía del campo, así lo expresó el dirigente del Comité Municipal Campesino de la CNC, Víctor Paez Hernández. Tendríamos una reactivación de la economía en las comunidades, particularmente para Durango el que se haya hecho este anuncio y este compromiso, sobre todo para el pago total con acerca, bueno pues sabemos que a Durango eso le impacta mucho por el tema del frijol principalmente, que siempre andamos ahí, que si se van a pagar los dos pesos con oportunidad, que si se pagan, que no, que se ponen infinidad de trabas. Yo creo que esto, Juan Carlos, viene precisamente a activar, a reactivar y a fomentar la actividad productiva ahí de nuestros amigos campesinos en todos los ejidos y en todas las comunidades, porque finalmente son programas, estos tres de los que hablo, el PROGAN, el PROAGRO y el de ACERCA, que en mayor o menor medida llegan a todos los rincones de nuestro estado. ¡Suscríbete!